Bueno, la cuarentena, ¿cómo están siendo estos días? No es fácil, no es fácil para ninguno, pero en mi caso, gracias a Dios, muy contento, muy feliz, porque yo viajo mucho y paso mucho tiempo fuera de casa, entonces estos días están siendo maravillosos para compartir con mi familia, con mis hijos, inventando mil cosas, mil juegos, que inclusive algunos los he colgado en redes sociales, y falta algunos, pero brutales, me han metido en tutoriales de cómo divertir a tus hijos con juegos diferentes, que no sean los mismos de siempre, el lego, el rompecabezas, todas esas cosas. Luego, pues, me estoy divirtiendo porque estoy componiendo, componiendo muchísimo, cuando no juego compongo, cuando no juego con ellos, quiero decir, y la verdad que estoy componiendo bastante, muchísimo, muchísimo, no paro. Luego también estoy haciendo cursos online de producción, a mí me gusta producir, y me estoy poniendo al día con un montón de librerías y otros programas que no domino, así es que muy contento estudiando, yo creo que prepararse es la mejor manera para todo, para hacer las cosas mejor cada día. Luego, que más, hace mucho tiempo que no hacía algo que echaba de menos y era tocar el piano, estoy tocando el piano de nuevo, llevo ya un tiempo, un tiempo tocando el piano y estoy encantado, así que feliz. Luego también, como estamos encerrados en casa, hay que ejercitarse, porque si no, yo estoy todo el día en la computadora, ya sea con la guitarra, con el piano, o jugando, vale, ya está, pero hay que ejercitarse por salud mental y salud física, hay que hacerlo.